Ante el caso social que se presentaba en el cono sur de la ciudad de Huacho, Guaura, el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, se hizo presente con ayuda humanitaria. Ricardo Chavarría constató las necesidades de los esposos Teodolinda Nieves Arena y Hugo Castillo Vásquez, quienes resultaron afectados por el derrumbe de su precaria vivienda en el sector Alfonso Ugarte, del Asentamiento Humano San José de Manzanares. Le vamos a hacer entrega de estos objetos, estas cosas para usted, para que sirva de algo. Ahí tienes un balón, ahí tienes una cocinita, tienes agua, ¿qué más hay? Carpa. Ah, la carpa para la casa, porque ustedes tienen un tacho también para sus cosas. Las camitas, una camilla, una colchoneta. Dos camillas. Dos camillas, dos camillas, ¿ya? Usted es el único. ¿Usted lo conoce al señor Castillo? Yo me apellido Castillo Vásquez. Ah, ya, Castillo. Castillo por mi papá y Vásquez por mi mamá. El apoyo otorgado consistió en carpas, camas, colchonetas, cocina y balón de gas, alimentos no perecibles, utensilios de cocina, kits de aseo personal y agua mineral, lo que ayudará a mejorar sus condiciones de vida. Señor Chevar, ingeniero Chevarria, muchas gracias. Dios que lo ayude más, señor Chevarria. Chevarria. Bueno, ¿su esposo tiene...? Mi esposo tiene diabetes. Ah, claro. Tiene diabetes. ¿Qué edad tiene él? 7, 7. ¿7, 7 usted? Ya tengo 54. Muy agradecida con usted, ingeniero, porque prácticamente usted está viniendo a este sitio a hacer una ayuda a una familia que verdaderamente lo necesita. Estamos muy agradecidos, yo soy una vecina de acá, una moradora de acá, y de verdad, yo sé que Dios lo va a bendecir mucho, porque está siendo un regalo enorme para ellos. La primera autoridad regional indicó que no se puede estar solamente como espectadores, sino que se tiene que extender la mano y actuar en este tipo de situaciones, mientras que los beneficiados valoraron todo el aporte recibido por la entidad regional. Viven del reclaje realmente como pueden, porque los dos están enfermos, la señora mala, el señor no ve, pero sin embargo ahí tratan de estar, de vivir esta situación difícil, ¿no? Es importante que algunos funcionarios también puedan gestionarle su pensión 65. Bueno, habría que tramitar y ver la situación, por lo menos para darle una ayuda mensual, ¿no? Si fuera de 300 o 600 soles sería interesante, pero vamos a tramitar y ver esa posibilidad para dar un apoyo económico mensual de parte del Estado.